Pero yo no sé cuidar con él, güey. Pues no hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡Tú, loco, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Otra! 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 ¡Otra, güey! ¡Eso, abujado! ¡Otra! ¡Eso, abujado! ¡Eso, abujado! ¡Eso, abujado! ¡Eso, abujado! ¡Eso, abujado! ¡Ayúdame, para! ¡Eso, abujado! ¡Eso! Espérate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Eso, abujado! ¡Eso, abujado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!